Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar un tema nuevo que es historia natural de la enfermedad y este tema lo vamos a dividir en varias presentaciones. La primera parte es la triada epidemiológica, que es lo que vamos a comenzar a ver hoy y después vamos a tener otras más. Ahorita vamos a explicar por qué. Entonces, bueno, el concepto de historia natural de la enfermedad surge en los años 50 como una propuesta para tratar de entender el fenómeno de salud de enfermedad y se refiere particularmente a la serie de hechos que dan origen a que se presente una enfermedad. Es por eso la historia natural, digamos, sin la intervención del ser humano. Y entonces, en esta historia natural de la enfermedad tenemos dos periodos. Un periodo que se conoce como periodo prepatogénico, que es todo lo que ocurre antes de que se presente la enfermedad. Aquí interactúan los factores que producen la enfermedad. Estos factores están en torno al huésped. Esto de aquí es algo que conocemos, estos factores son el ambiente del huésped o del hospedador. Normalmente los dividimos en dos, es decir, hablamos de un ambiente y de un agente, pero en realidad un agente es parte del ambiente. Y por esa razón, teniendo al hospedador y teniendo al ambiente y teniendo a la gente, tenemos algo que se conoce como la triada epidemiológica, que vamos a describir más adelante, que es justamente el inicio de esto que estamos hablando como historia natural de la enfermedad. Entonces, la historia natural de la enfermedad es toda esta parte de arriba. La segunda parte de la historia natural, o sea, el primer periodo es el periodo prepatogénico, el segundo es el periodo patogénico, que es cuando ya propiamente comienza la enfermedad. La enfermedad comienza con un estímulo, un factor desencadenante, y a partir de aquí el agente ya ingresa al organismo del hospedador o del huésped y comienza propiamente la enfermedad. Una vez que hay infección, ya estamos hablando de que es el inicio de la enfermedad. No todas las infecciones desencadenan en signología o sintomatología. No todas las infecciones llevan este esquema, es decir, que están los primeros signos o síntomas, enfermedad avanzada, cronicidad, incapacidad y muerte, sino que en algunos casos la enfermedad permanece, dice enfermedad clínica, no, esto es enfermedad subclínica, está mal, perdón. Y tenemos aquí esto que se conoce como el horizonte clínico, es decir, a partir de que va avanzando y de que llega el órgano blanco y en este órgano empieza a producir una respuesta de parte del organismo, esta respuesta normalmente está asociada o ligada a la inflamación. Esta inflamación, por eso de la basura, esta inflamación va asociada, acuérdense que la inflamación, los cuatro factores, los puntos cardinales de la inflamación, los cuatro puntos cardinales de la inflamación son cinco, sí, acuérdense que es color, o sea, se enrojece, calor, incrementa la temperatura, calor, color, dolor y tumor, porque hay un aumento de tamaño, sí, entonces particularmente el dolor es el que produce ya los primeros signos o síntomas, el animal cogea o se retuerce, se inclina, manifiesta dolor y pues entonces ocurre el quinto punto cardinal que es la pérdida de la función, parcial o completa y dependiendo del órgano puede ser vital, si la pérdida de la función ocurre en el corazón, pues el individuo muere o se ocurre en el cerebro, en pulmones, en órganos vitales, sí, pero si esto no es así, el individuo se puede recuperar, convalesce y listo, sí, entonces esta historia la vamos a retomar más adelante cuando veamos el periodo patogénico propiamente dicho. Cuando conocemos esta historia natural, nosotros podemos aplicar prevención y por eso aquí lo ponemos de lado, sí, niveles de prevención están aquí abajo, arriba y la historia natural de la enfermedad. Esta historia natural de la enfermedad es ámbito de estudio habitualmente de la epidemiología, mientras que los niveles de prevención son ámbito de estudio en general de la medicina preventiva, pero la medicina preventiva en sí es parte de la epidemiología, pero lo dividimos nada más para fines de claridad. Hoy en este curso vamos a enfocarnos más que nada en esto y vamos a ver un poquito también la parte de abajo. La prevención primaria, lo vamos a ver a detalle, incluye fomento a la salud y protección específica. La prevención secundaria incluye el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno, así como la limitación del daño. Y la prevención terciaria se refiere a la rehabilitación, es decir, a cómo hacer para que un individuo que ha perdido la capacidad para desempeñar su actividad, la recupere, aunque sea de manera parcial. Bueno, los elementos de la tríada epidemiológica dentro del periodo prepatogénico de la historia natural son estos. Tenemos agente, ambiente y hospedero u hospedador. Esto está hecho originalmente desde huésped, pero sabemos que huésped es una pésima traducción de alguien que cuando le dio por primera vez la palabra host, dijo host significa huésped, que en realidad no, host significa anfitrión. Entonces, para fines prácticos, aquí tendríamos más bien a la triple A, agente, ambiente y el anfitrión. Pero ya se aceptó, es un error que se quedó y ya lo conocemos como huésped. Es más correcto hablar de hospedador, pero es una palabra muy rara. Hospedero también es un término aceptado. A mí no me gusta porque suena como que alguien se enojó y está echando pleito. En fin, tenemos dentro de algunos agentes conocidos los que genéricamente llamamos gérmenes, las micotoxinas, otros agentes y algunas de estas características de ellos que son la patogenicidad, la virulencia, la inmunogenicidad, mecanismos de resistencia, mecanismos de transmisión que vamos a ver acá enseguida. Del ambiente, factores ambientales, instalaciones, manejos, sistemas de producción y de alimentación y propiedades del hospedero. Pues la inmunidad, la resistencia, la nutrición, la genética, el estrés. Todo esto girando en torno de la enfermedad que se produce cuando estos se desequilibran, cuando esta triada epidemiológica se desequilibra. Entonces llamamos a gente, a cualquier factor del ambiente, por eso decíamos en realidad son el hospedador y su ambiente, pero separamos el factor del ambiente que es específicamente el que por presencia o por ausencia o por exceso o por deficiencia, sea capaz de producir daño a un organismo. Y a esto le llamamos a gente, a ese factor particular del ambiente. Vemos aquí este, está de moda, es una foto amplificada de un coronavirus, muy probablemente el COVID-19. Hasta bonito se ve. Los agentes los podemos clasificar de muchas formas, pueden ser físicos, químicos, infecciosos, por su naturaleza o biológicos, pero hay también elementos nutricionales, por ejemplo, por deficiencias de vitaminas, de proteínas, cualquier, inclusive de agua. Cualquiera de estos produce una enfermedad o puede producir una enfermedad. Entre los agentes infecciosos más comunes y que nos interesan a nosotros en medicina veterinaria, tenemos a los parásitos que conocemos como metasuarios o protozoarios y ejemplos de los primeros de los metasuarios. Tenemos a la tequinela, al cisticerco, que es el metacéstodo de la teña, áscaris, esquistosoma, distomatosis. En cuanto a protozoarios, tenemos como ejemplos babesia, coxidia, coxidia genérico, sabemos que son las eimerias o las isosporas, toxoplasma, tripanosoma o leishmania. En cuanto a bacterias, pues hay muchísimas, dice tuberculosis, en realidad es micobacterium, tuberculosis, bruselas, salmonella, leptospira, escherichia coli o pasterela. Y de los virus, rabia, fiebre astosa, neocastle, fiebre porcina clásica, encefalitis, equina venezolana, distemperomoquillo y parvovirus. Y podríamos agregar aquí también a los priones. Bueno, es la encefalopatía epociforobobina, la nueva variante de la enfermedad de Crossfield Jacob en humanos. Y los, bueno, algunos otros priones como el de Scrapey o este, el que produce la enfermedad crónica desgastante de los venados. Las encefalopatías epocifones de los felinos, pues es el mismo prion de la, de la bobina. Eh, ah, bueno, aquí estaban, perdón, me adelanté. De los hongos, cándida, aspergillus, microsporum, oxidioides, eistoplasma, riquetsias, como la causante de fiebre Q, la de citacosis, ornitosis, el tifo y la fiebre de las montañas, montañas rocayosas, clamiria, causante de linfoglanuroma venereo y del tracoma, tracoma. Y ahora sí, los priones, encefalopatía epociforobina, eh, enfermedad de las vacas locas, pues, y la enfermedad de Crossfield Jacob, la nueva variante en humanos. Bueno, dentro de los factores del agente, tenemos, eh, algunos que ya habíamos mencionado, pero en general de los agentes nos interesa su morfología, cómo son, bueno, aparte de si son parásitos, virus, si son protozoarios, metazoarios, si son bacterias, si son gram negativas, positivas, etcétera, ¿no? Pero, pero en general nos interesa cómo son para poderlos identificar desde el punto de vista taxonómico, su composición, porque muchas veces en el caso de los virus, no lo vimos los, eh, RNA virus o RNA virus que DNA virus, etcétera. La infectividad, o sea, la capacidad que tienen ellos de, eh, integrarse o ingresar al, al organismo animal o humano, eh, y cómo lo hacen, ¿no? Sus mecanismos de infectividad, sus mecanismos de patogenicidad, es decir, cuál es el daño que, 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 que ocasionan y cómo lo ocasionan, y la intensidad de ese daño a la que llamamos virulencia, eh, o severidad también de, de la patogenicidad. La inmunogenicidad, es decir, la capacidad de generar una respuesta inmune, que esto es muy importante desde el punto de vista de las técnicas diagnósticas, pero también desde el punto de vista de la prevención, porque los microorganismos o los agentes infecciosos que son capaces de generar la inmunidad, pues entonces también, eh, normalmente son, eh, es posible que nosotros podamos prevenir mediante la aplicación de vacunas o de algún otro biológico. Especificidad, hay algunos agentes que solamente pueden afectar a ciertas, eh, especies, afortunadamente, los de fiebre porcina clásica, peste porcina africana o enfermedad, bueno, esos dos afectan solo a los cerdos, enfermedad de Viesky puede afectar a otras especies, arruñantes, bovinos, borregos, cabras, etcétera. Los virus de la fiebre oftosa, por ejemplo, no puede afectar a los caballos, sí, y encefalitis equina no afecta a los bovinos. Entonces, hay algunas cuestiones de especificidad, viabilidad, eh, cómo pueden permanecer o sobrevivir, a qué temperaturas, en qué medios, AW, eh, aerobiosis, a neurobiosis, etcétera. Susceptibles a temperaturas de 60 grados centígrados o resistentes a arriba de los 100 grados, en fin, forman esporas. La variabilidad, en algunos casos tienen una alta capacidad multagénica, en otros casos, pues simplemente son, son virus con mucha variedad, por ejemplo, los, eh, los de influenza, sabemos que dependiendo de su H y de su N, podemos tener H1N1, como en el caso de los humanos, pero puede ser H7N4, en el caso de las aves, o H5N4 también, que fue, en su país, fue unos endémicos a esta, a este virus durante muchos años en nuestras parvadas, en fin. Los ciclos de vida, lo cual es particularmente importante cuando estamos hablando de parásitos, eh, porque suele haber hospedadores intermediarios, es decir, no se da el ciclo en un solo individuo, sino en varios. La capacidad multagénica que tienen varios virus pueden estar cambiando constantemente, ¿sí? O recombinarse entre sí y transferirse mecanismos de resistencia, como se está hablando aquí abajo. O no, eh, esta resistencia puede ser también a, a antibióticos, por ejemplo, o en general a antimicrobianos. Y se, muchas veces se puede transferir inclusive de una especie a otra. La invasividad, la capacidad entonces de invadir tejidos, la difusibilidad, cuando pueden moverse, no propiamente porque tengan una movilidad, pero sí porque pueden, eh, viajar o estar en un, de un sistema a otro, y la transmisibilidad. Es decir, por dónde se van a eliminar, que eso nos sale, nos acerca un poco a lo que vamos a ver en el siguiente, que es la cadena epidemiológica. Eh, cómo se eliminan, por dónde, y si se requiere un vector, o si es simplemente por contacto directo, etcétera. Tiene que ver por, por dónde salen, por dónde entran. La infectividad es la capacidad de una gente a alojarse en el hospedero, mientras que la patogenicidad, estamos tomando algunos de los puntos más importantes, es la capacidad de una gente para producir enfermedad. La virulencia es el grado de patogenicidad de una gente, o la severidad con que esta enfermedad se va a evaluar. Vamos a ver que cuando estamos hablando de las tasas, cuando lleguemos al punto de letalidad, o sea, que tantos de los enfermos se mueren, vamos a ver que esto es una expresión de la virulencia. Inmunogenicidad, ya lo hemos dicho, capacidad de una gente de inducir una respuesta inmune en el organismo, y antigenicidad es la capacidad de una sustancia de reaccionar específicamente con los anticuerpos que dio origen en un organismo. Con respecto a los hospedadores, huéspedes u hospederos, bueno, en general son organismos, ya sea vegetales, animales, o inclusive artrópodos, que son capaces de ser infectados por uno de los agentes que acabamos de mencionar, ¿sí? Y entonces tenemos varios tipos de hospedador de huésped, el que es huésped intermediario, que es un organismo que alberga a un parásito durante una fase de su ciclo vital, mientras que otra u otras fases transcurran organismos de mil diversas especies. Y el huésped definitivo, que es en donde el parásito realiza la fase sexual de reproducción, o donde encontramos a los adultos, son las dos formas en las que esto lo podemos definir, por tanto, es esencial en el ciclo del mismo, es decir, ¿qué es más importante? Y aquí, por ejemplo, llegamos a una vieja historia relacionada con cisticercosis, siempre me dicen cisticercosis, la culpa de la cisticercosis la tienen los cerdos. No, si nosotros nos conocemos un cerdo cisticercoso, no nos va a dar cisticercosis, nos va a dar temiasis. Nosotros somos el huésped definitivo, somos el más importante, somos el que hay que controlar, al otro también, pero en nosotros se va a acabar el problema para siempre. Aquí tenemos ciclos de vida, los vamos a ver con más detalle, justamente hablando del cisticerco. Tenemos en el adulto, perdón, al adulto que es la teniasolium, en el tracto digestivo del ser humano, ahí se eliminan las heces, los segmentos de los proglótidos, aquí está la solitaria, la teña, y estos segmentos se liberan, perdón, este, y entonces el cerdo come las heces infectadas con los proglótidos, el cisticerco va a dar a su musculatura, tenemos aquí a estos cisticercos que son visibles a simple vista ante la inspección sanitaria, cuidadosa y sabiendo en dónde. Él es un hospedador intermediario y entonces esta carne que lleva cisticercos, si está sin coser y es consumida por un hospedeo definitivo por el humano, pues se cierra el ciclo. Cuando nosotros conocemos los ciclos de vida de las enfermedades, nosotros sabemos dónde podemos atacar. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Desparasitar al humano, primero, evitar que los cerdos comieran las heces humanas, y esto es promover el uso de letrinas, excusados, drenajes, para que los cerdos no tengan acceso a las heces humanas, ni a las aguas negras, ¿sí? Aquí, ¿qué podemos hacer? Inspección sanitaria, sacrificio humanitario con inspección sanitaria de los cerdos, y si ya está la carne, pues bien cocida. Si tienes cisticerco, si está bien cocida, ya no son viables y ya no se cierra el ciclo. Entonces, hay varios puntos donde podemos incidir. De aquí la importancia de conocer cómo son los ciclos, cuáles son los elementos de la actividad, ¿sí? Aquí tenemos otra enfermedad que es parecida, es una parasitosis también de otro, este, sé es todo, pero este es en perro, y aquí tenemos este, el ciclo que se conoce del quistida tírico, en este caso, el patógeno es la tenia más pequeña, que se conoce tenia equinococo, equinococcus granulosus, es la más pequeña, es una tenia pequeñita, solo tiene tres proglótidos, y el adulto está en el perro, ¿sí? Entonces, el perro elimina a través de las heces los huevos embrionados, esto se convierte en oncoferas, se libera el consumo del borrego, los borregos comen las heces del perro y entonces se libera hacia sus quistes en hígado, pulmones, etcétera, y el perro come al borrego, este ciclo se da de manera natural porque los perros eran, o sus ancestros eran depredadores de los ancestros de los borregos, y cuando el humano domestica al perro, el ciclo continúa porque él cría también a los borregos, el perro le ayuda, y entonces, pues generalmente las vísceras son lo que se le da a los perros pastores, y en las vísceras aquí lo van, pulmones, hígado, etcétera, va el quistiratírico, y entonces el perro se vuelve, si no él, otro, se vuelve a infectar, ¿no? Con los protoscoles, protoscólex, este, de los quistes, y estos escólex van al intestino, en donde se adhieren y se desarrolla el adulto en el intestino delgado, y se cierra el ciclo. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues otra vez, aquí es un poco más difícil, porque, pues estos trabajan juntos, entonces al perro le tendríamos que dar un alimento diferente, si vamos a ver las vísceras, bien cocidas, por lo menos, y es para estar al perro con frecuencia, igual que al humano aquí, es difícil evitar que las, los borregos ingieran las heces de los perros, o alimento contaminado con heces de perro, pero sí podemos mantener desparasitados en ambos, ¿sí? Y el control va a ser más efectivo otra vez aquí en el adulto, es decir, bueno, en el hospedador o huésped definitivo, que es el perro, ¿sí? De todas maneras, en el borrego podemos hacer algo, inspección sanitaria, cocción de las vísceras, y de la carne, etcétera. Algunos de los factores del huésped para enfermar, tenemos factores intrínsecos, que son determinados por la genética, enfermedades como la diabetes, algunas otras se manifiestan por genética, es decir, uno puede tener los genes, pero va a haber factores extrínsecos. Bueno, algunos de los intrínsecos tienen que ver con la genética, también con la edad, los hábitos alimenticios, si se es o no sedentario, etcétera. Y los factores extrínsecos son determinados por agentes externos. A lo mejor nosotros queremos llevar una vida muy sana, pero si no hay alimentos en el entorno, pues entonces, o los alimentos adecuados, probablemente nuestras condiciones de salud sean precarias, y esto puede desatar o dar origen a algunas enfermedades, como la diabetes, por ejemplo. Los que tenemos genes en donde está presente la predisposición a la diabetes, son factores de la edad. Después de los 40, nuestro riesgo se incrementa. La dieta, si tenemos una dieta rica en carbohidratos, el riesgo se incrementa. Y una vida sedentaria, es decir, de poca actividad física, pues el riesgo otra vez se incrementa. La suma de todos estos es lo que da origen a que se desencadene una enfermedad. Los factores intrínsecos, especie, raza, sexo, edad, individualidad. O sea, ¿por qué algunos se enferman de COVID y otros no? Si todo forma la misma fiesta. Hay factores individuales, ¿sí? Se están estudiando, se habla por ahí ahora hasta de otra de la genética, que los que tenemos o tienen mayor genoma neandertal, pueden ser más resistentes. No se sabe, son todavía hipótesis, no hay comprobado absolutamente nada. Pero en otras enfermedades sí se sabe que hay susceptibilidad para ciertos problemas de salud asociados a ciertas razas o ciertos factores individuales, ¿no? La fotosensibilidad, este, por ejemplo, en el caso de los animales de color blanco que ingieren ciertas sustancias que vienen en su dieta, pues puede ser esta reacción cuando se consume esto, se tiene la predisposición por el color y hay una exposición, sobreexposición a la luz solar. Pero también el estado fisiológico, estar gestante o no, estar enfermo, etc. Y el estado de inmunidad, a veces hay inmunidad natural, ¿cómo se llama?, pasiva, a través de la lactancia. Ya sabes que la primera parte de la lactancia, lo que consume no es leche, sino calostro, que el calostro va cargado de una buena cantidad de anticuerpos que nos dan una inmunidad materna, nos contienen inmunidad materna en cierta edad de nuestra vida. Y entonces, tenemos este estado inmune, también puede ser originado por vacunaciones o por inmunidad cruzada, o por experiencias previas con el mismo agente y a veces ya no nos volvemos a enfermar de lo mismo, a veces, esto no es una garantía. Y el concepto de inmunidad de ato, muy de moda ahora, inmunidad de rebaño, también se le conoce, inmunidad poblacional, que ya lo veremos más adelante, cuando estamos hablando de las tasas y demás, pero que es una, forma una barrera para que las enfermedades no alcancen, inclusive a los que no están inmunizados. Factores extrínsecos en humanos, tenemos, bueno, perdón, en animales, tenemos el uso zootécnico, el fin zootécnico, y definitivamente esto está asociado al manejo, ¿sí? En humanos no tenemos un fin zootécnico, o sí lo tenemos. Nos dicen, ¿tú a qué te dedicas? ¿Estudias o trabajas? Y por ahí algunos, yo soy doble propósito, porque estudio y trabajo, ¿no? En el caso del ganado, es ganado de engorda o de leche, pues es doble propósito, ¿no? Porque los engordamos, pero también obtenemos leche a partir de ellos. Entonces, hay diferentes fines zootécnicos, y el fin zootécnico determina la actividad, la dieta, las condiciones de explotación, o de producción, o de cómo viven, que pueden implicar hacinamiento, que pueden implicar estabilización, o que implican, al contrario, pastoreo, estar en praderas, etcétera, ¿no? Y está asociado todo esto al tipo de alimentación, las instalaciones, la densidad de población, si las poblaciones son contiguos o separadas, ya lo veremos más adelante, esto a qué se refiere, si existe un área de cuarentena de animales, si se segrega a los animales enfermos o no, las prácticas de saneamiento en general, si el sitio está razonablemente limpio o no, y el problema más grave que es el manejo y la disposición de las excretas entre muchos otros. Con respecto al ambiente, el ambiente le llamamos así al agregado o a la suma de todas las condiciones externas e influencias que afectan la vida en el desarrollo de un organismo. Son también las condiciones físicas, químicas, biológicas, pero también sociales que rodean, dan sustento, interactúan con el operador y el agente. Y en sociales tendríamos que meter económicas, políticas, los contextos, quién está en el poder, cuáles son las normas que rigen o no. Hoy en la mañana, por ejemplo, o ayer, el gobierno emitió una prohibición para que se comercialicen productos de queso de diferentes marcas y algunos productos lácteos, yogures y demás de marcas muy importantes y muy conocidas por incumplimiento de la norma. Es decir, porque están vendiendo productos, eso fue un avión, están vendiendo productos que no corresponden al etiquetado. La etiqueta dice que es un alimento tal, que contiene tal, y resulta que no. Entonces, ¿esto está ocurriendo ahora? No, en este momento el gobierno está tomando acciones para que esto no ocurra. Entonces, pues va a haber una repercusión en términos de la oferta de alimento con la que contemos. A lo mejor están las marcas que nosotros comprábamos, nosotros creíamos que estábamos comprando tal producto y resulta que no lo era, era un fraude. Y entonces, por lo tanto, hasta que las empresas se comprometan a que van a poder cumplir lo que ofrecen, pues mientras esto va a pegarles fuerte, ¿no? Y vamos a tener una disminución en oferta de productos, aunque tengamos nosotros las intenciones y eso es parte de nuestro ambiente. Entonces, una decisión política tiene una repercusión o una repercusión posible o potencial en materia de salud. Dentro de los factores del ambiente tenemos componentes físicos como la hidrografía, la topografía, el tipo de suelo y el clima que quedaron aquí pero tendrían que ser, son parte de y también el macroambiente y el microambiente como la temperatura, la humedad, la pluviosidad, nubosidad, vientos, radiación solar que, bueno, nosotros podemos decir vivo en una zona tropical en una zona templada, etcétera, pero por ejemplo, nuestra ciudad, la Ciudad de México está en una zona tropical oficialmente, sin embargo, su clima es templado pero no es lo mismo el clima aquí en la zona donde yo vivo cerca del aeropuerto que en en la zona cercana a la Jusco y todo es la Ciudad de México entonces hay microclima aquí es raro cuando llueve y por allá llueve todo el tiempo ¿no? Entonces, bueno, con más frecuencia entonces, todos estos son factores que parece que no tienen influencia pero sí la tienen pueden determinar que estemos en condiciones diferentes la diferencia de temperatura que tiene el aeropuerto de la Ciudad de México con las faldas de la Jusco siempre va arriba del rango de los 5 grados centígrados que puede estar nabando en la Jusco y con un solazo en el aeropuerto así es esto ¿no? Estos son factores del microambiente o del microclima y para los animales pues el ambiente es esto ¿no? ¿cuál es el sistema productivo en el que los tenemos? esto es este pollo de engorda que está en unas cuantas semanas viviendo en estas condiciones donde la cama no se cambia en todo el tiempo en el que duran allí salen y en ese momento ya se va sin embargo hay productores bárbaros que dicen bueno vamos a usar cama caliente es decir la recicla meten pollito nuevo y usan esta cama ¿cuál es el problema? pues que estos pollos ya son adultos quizás tuvieron microorganismos que son potencialmente patógenos para pollitos recién nacidos de un día que son los que llegan a estas unidades entonces sí se ahorran la cama pero ponen en riesgo la salud de la población y esto es parte del manejo del que hablamos del entorno ambiental el ambiente puede ser este en el caso de los cerdos es diferente esta es una unidad productiva en donde tenemos estas son jaulas para las las madres tenemos animales que pueden estar esto es una camada probablemente o son animales que están en jaulas y sus condiciones son muy diferentes a las que podemos tener con los anteriores que están en semilibertad en una gran caseta y aquí tenemos lotas en los que los animales son 10 8 animales que viven en una en una jaula y en condiciones totalmente artificiales tenemos el clima controlado la alimentación y el agua también sí o las condiciones que tenemos por ejemplo en el caso de los el ganado de engorda en los bovinos de engorda en donde pues ellos están semi-estabulados o sea están más que nada cercados en grandes corrales en donde se les da un suplemento y muchas veces con algunos poquitos espacios de sombra son casi siempre extensiones muy grandes en donde no llueve entonces se les consigue que tengan agua y que tengan alimento su trabajo es engordar casi siempre ellos están en praderas durante una buena parte de su vida y los últimos 6 meses 5 meses pasan en corrales de engorda donde se les da este suplemento y ellos aumentan significativamente el volumen muscular y también la cobertura grasa de la canal es decir a lo que los despielamos esto queda una cobertura grasa muy parejita cuando se trata de novillo de engorda como los que estamos viendo quien da en la imagen los factores del ambiente decíamos entonces tenemos los factores biológicos que es la fauna que incluyen a los propios animales de nuestra especie o de la especie de el animal de que estamos hablando pero también otros otros es decir incluyendo vectores incluyendo aves migratorias incluyendo fauna silvestre fauna nociva todo esto es fauna flora se refiere a todo lo vegetal que está alrededor y tenemos la microbiota que antes era llamada flora de las mucosas intestinales etcétera que bueno esta microbiota muchas veces proviene de los alimentos o del entorno inmediato de los animales tenemos componentes químicos del ambiente como los minerales de los que nos alimentamos el ph que nos rodea los gases que respiramos los líquidos y los alimentos que consumimos también y los componentes sociales del ambiente en donde tenemos economía política y cultura que dan origen a nivel educativo proceso productivo y a la generación de clases sociales y dirán ustedes que tienen que ver las clases sociales con los animales los animales tienen clases sociales los animales tienen clases sociales por supuesto que no tienen si hay perros ricos y hay perros pobres hay cerdos ricos y hay cerdos pobres si no necesariamente quiere decir que viven mejor los ricos que los pobres tampoco quiere decir que los pobres son felices por ser pobres esto suena muy religioso no simplemente estoy diciendo que hay clases sociales que existen y que las condiciones de vida de alimentación etcétera condicionan la presencia de ciertos padecimientos asociados a cierto nivel de vida a cierto nivel educativo también o a cierto proceso productivo los animales de traspatio son más susceptibles de padecer ciertos problemas y los animales de alta genética que están en producción intensiva padecen otras enfermedades o les pegan diferente las mismas enfermedades por lo mismo que los altamente productivos o altamente eficientes en cuanto a producción pues están sometidos a condiciones de estrés alto son animales que han crecido de manera muy rápida en muy corto tiempo y que no le da a veces tiempo de generar o tener contra mecanismos de inmunidad mientras que los animales de traspatio alcanzan el peso de mercado mucho más tiempo un periodo de tiempo mucho más largo si es que lo alcanzan y suelen ser más resistentes tienen la resistencia de la rusticidad más resistentes que los ricos o los animales este de raza pura actualmente eficientes en cuanto a producción bueno hasta aquí llegamos con esta parte esta presentación creo que yo digo que son cortas y luego resulta que fueron de más de 40 minutos no sé no tengo el reloj aquí ya tengo uno pero se me olvidó verlo bueno el cuestionario dice qué es la historia natural de la enfermedad y en cuántos periodos se divide la pregunta dos qué elementos conforman la teoría de epidemiológica tres qué es un agente cuatro mencionar menos tres características y tipos de los agentes cinco cuáles son algunos de los factores del ambiente seis cuáles son las características de los hospedadores y siete que este es el que más me interesa desarrolla un ejemplo de la teoría epidemiológica de una enfermedad escojan por favor algo que les interese probablemente bueno algunos ya tienen muy claro a qué se van a dedicar qué quieren hacer a veces lo tienen muy claro y la vida nos abre una puerta para un lugar totalmente diferente pasa pero como quiera ustedes tienen ahorita su visión muy clara que a lo mejor después cambia o no eso es otra cosa en esa visión clara en ese qué quiero hacer pues piensen si les interesan los caballos a lo mejor una enfermedad de caballos el cólico en los caballos este influenza equina anemia infecciosa equina parásitos no sé algo de los problemas de patas piensen ahorita en esto si no les interesan los caballos sino lo que les interesa son los perros pues piensen en enfermedades de perros las que quieran sí parasitosis rabia moquillo este o distemper parasitosis parvovirosis no sé la que ustedes quieran gusten y man sí el chiste es que sea un tema que les interese si les gustan los gatos y quieren dedicarse a gatos panleucopenia felina acida felino este toxoplasma no sé hay tantos temas que son apasionantes sí pero eso quiero que sea un tema que les interese que les apasiona si alguno de ustedes llegó aquí porque no pudo entrar en otra carrera quería odontología o quería medicina y quién sabe qué hizo que vino a dar aquí aprovechen saquen al médico o al odontólogo que tienen adentro y entonces digan pues a mí me interesa voy a hablar acerca de este enfermedad periodontal hay una actividad epidemiológica de la enfermedad periodontal claro búsquenla o una enfermedad humana o querían ser psicólogos hay problemas psicológicos problemas de salud este mental porque se originan cuáles son las causas cuáles son los factores que contribuyen etcétera la triada epidemiológica existe una triada epidemiológica para problemas mentales por lo tanto existirá forma de prevenirlos y de tratarlos entonces aprovechen saquen al otro profesional que tienen adentro o al veterinario de corazón que tienen adentro si ya están muy claros si quieren dedicarse a una especie o de todas maneras quieren dedicarse a esta especie pero en este momento quieren hablar de virus informáticos hablen de virus informáticos hablen de lo que quieran pero de lo que quieran de lo que realmente sientan un cariño y una pasión por ello para que nos lo platiquen en esta triada en esta etapa en este momento con mucha intensidad este trabajo ya nos empieza a llevar hacia el final del camino hacia el final del curso hacia donde queremos llegar puede ser que este mismo tema sea sobre el que estén girando el resto del camino puede ser que no porque de repente algunos dicen es que ya no me gustó porque en toda la naturaleza no puedo aplicar esto y lo otro está bien pero hoy hagan este con el corazón ok eso es lo que yo espero que le pongan pasión que digan esta es la triada ya la entendí y que empiecen a manejar este modelo de estudio de las enfermedades la triada epidemiológica como parte de la historia natural de la enfermedad y no se queden con lo que yo les diga por favor busquen más hay mucho más donde buscar al respecto ¿va? bueno es la última muchas gracias a todos por su atención y nos vemos el próximo lunes chao chao Gracias.